Más información www.mesmerism.info 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 que nos espera este toro del puño del diamante aquí viene este muchacho haciendo el arribo, el arribo de fuego aquí viene a subirle el explosivo en el compadre de Deja Jr. en la tenencia sí señor, aquí viene reyendo, echen un fuerte aplauso para recibir de Cuauhtla Morelos, sí señor fuerte el aplauso para el Mision de Cuauhtla los destructores de Julián de Guerrero y señor en representación de su señor padre, el señor Guillermo Cáceres, algo espectacular señor tú que fuiste quien es del apocalipsis en el futuro vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos señor nosotros los clientes y de los otros serán de triunfo y gloria para nosotros señor y cuando llegas el último es el intambulante del pez cuando nuestro cuerpo con el doloroso contra el psicotero en el mundo y con el mundo caldo y nuestras piernas son todo y con el ansio el cuerpo y tú y suscríbete y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Chúrg inglés als jobbar! ¡Lúdes paraGug発! ¡Y a quién lo acusara a ellos! ¡Lo acusáis a los ¡Aquí está en pie! ¡Se matura en pie! ¡Se matura en pie sin pie! ¡Aquí está en pie! ¡Aquí está en la sangre, un espectáculo originario de Julián Tacardero! ¡Señores y señores, brindle el aplauso al reino de la presencia y a los destructores del señor Guillermo Campo de Julián Tacardero! ¡Y señor! ¡Gracias Oscar! ¡Felicidades amigo! ¡Felicidades Oscar! ¡Despídete de este público hermoso que vino a ver a los destructores! Yo pensé que se había emocionado de que les iba a dar las gracias, señor. No, no me queda nada más que dar las gracias al nombre del señor Padre y el Bo Campo que aquí hizo que se hiciera esta gira. Y, este, les quiso que se hiciera aquí en San Texas, que es nuestra casa. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! ¡A la paz, todos! ¡Para la construcción del señor Guillermo Campo!